¡Hay hombre! Todos los días algo nuevo me confiesa Y yo solamente la tengo que escuchar Aunque me duela Tengo que soportar Aunque no quiera Debo aguantar mi dolor Porque ella no sabe Que es un mensajero Se enamoró de ella Y no vive sin escuchar su voz Quisiera amarla menos O que deje de ser mi amiga Y besar todo su cuerpo Sentir sus húmedos labios Herido tengo el corazón Porque no quiero ser para ella Solamente un mensajero de amor Es un mensajero de amor Es un mensajero de amor No se imagina Como llora mi alma Cada vez que me manda Decirle a él Que ella no ama Y aunque me duela Tengo que soportar Aunque no quiera Debo aguantar mi dolor Porque ella no sabe Que es un mensajero Se enamoró de ella Y no vive sin escuchar su voz Quisiera amarla menos O que deje de ser mi amiga Y besar todo su cuerpo Sentir sus húmedos labios Herido tengo el corazón Porque no quiero ser para ella Solamente un mensajero de amor Es un mensajero de amor Amor Gracias. Gracias.